Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, feliz regreso de vacaciones y reincorporación a vuestros correspondientes menesteres. En este vídeo voy a hablar sobre la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, la llamada jubilación demorada, que para algunos trabajadores que esperan impacientes la hora del retiro puede parecer una locura, pero para otros, como cada persona es un mundo y cada uno tiene sus circunstancias personales, puede parecer una buena opción, bien porque el retiro les parezca aburrido o bien porque quieren beneficiarse de un incremento en sus pensiones o de una compensación económica, beneficios que voy a explicar a todo detalle en este vídeo. Si os gustan este tipo de contenido suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Pues como todos sabéis, existe la posibilidad de adelantar la jubilación con algunas penalizaciones sobre la pensión. Os dejo un enlace aquí arriba para quien interese ver un vídeo sobre esta cuestión. También la de jubilarse en la edad ordinaria que corresponda a los 65 años, si se ha cotizado todo lo que se tiene que cotizar o 66 o 67 años, si se ha cotizado menos de lo exigible. Os dejo aquí una tabla que muestra las edades de jubilación dependiendo del tiempo cotizado y dependiendo del año de jubilación, puesto que estamos en una escala progresiva. Y también existe la posibilidad de demorar la jubilación, es decir, jubilarse más allá de la edad legal ordinaria, obteniendo de este modo un beneficio sobre la pensión de jubilación o una compensación económica. Aquellos que quieran retrasar su edad de jubilación pueden optar entre incrementar su base reguladora un 4% por cada año adicional trabajado o recibir una compensación económica. Este 4% de incremento por cada año adicional trabajado tras la edad ordinaria de jubilación se puede conseguir, aunque el pensionista haya trabajado y cotizado lo suficiente para cobrar una pensión equivalente al 100% de su base reguladora. Ya sabéis que en España cuantos más años se cotiza, más porcentaje se cobra. Y para quienes no conozcáis esta norma, os dejo un enlace aquí arriba donde se explica con más detalle cómo funciona el porcentaje que se aplica sobre la base reguladora para calcular la pensión de jubilación. Pues bien, aunque el pensionista ya tenga reconocido el derecho al cobro del 100%, se le sumará un 4% adicional por cada año trabajado más allá de su edad de jubilación ordinaria. Si, por ejemplo, debía jubilarse a los 65 años y se jubila a los 70, son 5 años adicionales y, por lo tanto, se le incrementará un 20% este porcentaje, de modo que cobrará un 120% de su base reguladora. Cierto es que existe más normativa, un tanto enrevesada al respecto. Os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo que os dirigirá al artículo que he escrito en laboroteca.es, donde podréis encontrar información más detallada al respecto de este porcentaje adicional. Otra opción alternativa a la que acabo de explicar y a la que puede optar el pensionista es solicitar una compensación económica por cada año adicional trabajado, tras su edad de jubilación ordinaria. Esta compensación suele oscilar entre los 5 y 12 mil euros aproximadamente y se calcula dependiendo de la cuantía de la pensión de jubilación inicial que corresponda y del número de años cotizados en total durante su vida laboral. Os dejo aquí la fórmula que se utiliza para calcular esta compensación y os dejo también una tabla con algunos ejemplos ya calculados para que veáis cómo se cuantifica esta compensación económica por un año adicional trabajado. Cuantos más años se trabajen tras la edad ordinaria de jubilación mayor será esta compensación económica. La jubilación demorada no es la única posibilidad que existe para una persona que quiera continuar trabajando más allá de su edad ordinaria de jubilación. Existen otras fórmulas como el envejecimiento activo, la jubilación flexible o la jubilación parcial tardía. A todas ellas voy a dedicar un vídeo para explicar sus requisitos y características. No obstante, para quienes queráis adelantar información, en la descripción de este vídeo os dejo un enlace que os dirige al artículo escrito en labroteca.es donde podéis encontrar más información al respecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que esta información os sea de utilidad. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube. Me despido de vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.